... Seguimos con más noticias en la edición central de Canal 7 de Jujuy y vamos a establecer contacto con el móvil de exteriores porque se encuentra Jorge Reales desde la Escuela de la Música. Buenas noches, Jorge. Hola, Diego, buenas noches. Efectivamente estamos en la Escuela Superior de Música. Esta es una institución relativamente nueva porque fue refuncionalizada, tiene instalaciones que en realidad son bien conservadas, pero lamentablemente hay una situación delicada en torno a la limpieza. Es más, se hizo viral un video donde la vicedirectora Cecilia Palacios estaba con un escobillón en la mano pidiendo que alguien pueda darle respuesta para el nombramiento del personal de Maestranza. Le agradecemos mucho porque nos ha recibido y bueno, queremos saber qué es lo que está pasando porque ustedes están necesitando sí o sí un personal que pueda ayudarlos a la limpieza. Sí, así es. Como cada año, al iniciar, digamos, el año lectivo, a nosotros nos nombran personal de servicio y administrativos que tienen hora de capacitación. Hasta el momento, digamos, no tenemos novedades, por lo tanto, se nos hace muy complejo mantener la escuela en las condiciones para poder dictar las clases. Nosotros tenemos niños, jóvenes y adultos que utilizan este establecimiento. Tenemos dos sedes, una en WMS 677 y aquí en WMS y Senador Pérez, y solo contamos con dos personal de servicio. Por lo tanto, no podemos cubrir los tres turnos mañana, tarde y noche. Estos turnos eran cubiertos con los personal que teníamos en hora de capacitación. Todos los años se hace el pedido para que se nombre el personal que va a quedar definitivo, digamos, tanto en la limpieza como en el administrativo. Y hasta el momento no lo podemos, digamos, no podemos recibir la respuesta veraz, digamos, de estas... ¿Ya han hecho el pedido ustedes? Sí, desde el año pasado, desde diciembre, inclusive con anterioridad, durante todo el año se ha pedido el cambio de situación de revista del personal que ya viene cumpliendo desde hace bastante tiempo, bastantes años, pero lamentablemente, digamos, la situación o la forma, el mecanismo con el cual funciona es que todos los años se tiene que hacer la renovación del contrato que es de marzo a diciembre. ¿Cuántos chicos vienen? ¿Cuántas aulas hay? Nosotros tenemos aproximadamente 1.200 alumnos que están mañana, tarde y noche. En este edificio contamos con 8 aulas y con baños en la primera planta, en la segunda planta, para niños, los jóvenes y los adultos. ¿Cómo están haciendo con los sanitarios, por ejemplo? ¿Quién los limpia? Se está turnando... Tenemos dos personal que está uno afectado, en realidad él tendría que estar cumpliendo su horario en calle UM677, así que el personal administrativo y entre él y yo, digamos, estamos limpiando los baños, nos vamos turnando un día cada uno. Y bueno, las aulas, algunos profesores también están colaborando, ponerse a limpiar, digamos, y bueno, hoy, tanto a la mañana, a la tarde o a la noche, digamos, me toca también pasar no solamente el escobillón, sino cambiar silla, acomodar a las aulas. Bueno, vice-directora, también vemos que está lloviendo, que bueno, se torna hasta difícil mantener todo esto por sus propios medios, por su propio esfuerzo, digamos. Y sí, este, los padres, hoy le pedí a los padres que también, si podrían colaborar, bueno, alguien viene y nos da una mano, no tenemos, digamos, para quien limpie el piso constantemente de la entrada, así que colocamos cartones porque, bueno, las lluvias son incesantes y obviamente más se ensucia, ¿no? Bueno, yo la verdad, Diego, para que vos estés observando esta delicada situación, tenemos al lado un escobillón y ¿sabés lo que estaba por hacer la vice-directora? Limpiar el aula porque mañana tiene que venir otro curso. Mañana, a la mañana, tienen clase a partir de las 8 de la mañana y son los niños de 10 años en esta aula que, bueno, ya, digamos, han cumplido todo el horario, tanto los niñitos de la tarde como los adultos y así que ahora tengo que dejar en condiciones para que mañana puedan tener clase los chicos. La verdad es que tenemos que decir que la tenemos que dejar trabajar, en este caso, con esta función. Ah, sí, muchas gracias por haber venido, por acompañarme, pero bueno, quisiera que ojalá se pueda solucionar pronto. Bueno, la dejamos trabajar. Muchísimas gracias. Mientras tanto, Diego, hay que decir que, bueno, se va a disponer la vicedirectora Cecilia Palacios a ordenar esta aula que ha sido utilizada en la jornada de hoy. Esa es una tarea que están cumpliendo todos los días porque no tienen el personal de servicio. Vos fijate lo que tienen que hacer, acomodar, porque acá estos pupitres, estas sillas, tienen que estar ya listas para los chicos que mañana tienen que tomar clases a temprana hora y son los chicos más pequeños. Así que esto es lo que hacen todos los días porque no tienen el personal de servicio suficiente a pesar de que han hecho los pedidos y lo que me dice la profesora es que si ellos no hacen esto, si no tienen limpio los baños, si no, por ejemplo, tienen limpio las aulas, directamente se pierden días de clase o por ejemplo, directamente, en el caso de no tener los sanitarios en condiciones, se tienen que suspender las clases y eso no quieren acá en la escuela de música. Esta imagen es elocuente de lo que está necesitando la escuela que es que se pueda nombrar al personal de servicio para poder entonces tener un poquito más de normalidad en el dictado de clases. Esto se hace todos los días hasta que se pueda nombrar al personal respectivo. Bueno, Jorge, perfecto el trabajo, te dejamos tranquilo a ver si le pueden dar una mano a la directora que se la ve muy sola ahí haciendo todo el trabajo de limpieza y mantenimiento. Muchísimas gracias por este reporte desde la escuela de música.